Pela Estamos comprando los materiales de Dani Y extraño mucho estar en el colegio Como que todo lo que está comprando Soy toda Son las Hay que pasar la calle Son como las 7 de la mañana Y ya estamos listos para caminar por todo El National Mall Vamos a mostrarles todos los monumentos Y miren lo que tengo aquí atrás Estamos en el obelisco Entonces bueno, ahorita les muestro Cada monumento importante al que vayamos Estamos haciendo fila Para subir Hasta allá Les cuento Que soy brillante y claramente no desayuné Antes de salir Entonces estoy como buscando un lugar Para comprar algo Pero a ver Es un lugar turístico Y miren Está como Prado Si no hay lugares de comida Entonces Lola está haciendo la fila Porque abren a las 9 Y son apenas las 8 Entonces sí, estoy caminando sola Filmándome con un selfie stick Y voy a intentar conseguir comida Pero miren, no hay como nada Son como construcciones Y llegué otra vez Ya vamos en camino A entrar Lola Compró ya los tiquetes No los compré Y yo desayuné Así que todos estamos felices Son gratis Aquí está el norte Donde está la White House Aquí en el west Está el Lincoln Memorial Aquí en el sur Pueden ver El Jefferson 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 Memorial Que es este Del presidente Jefferson, ¿no? Sí Aquí en el sur Pueden ver El Capitolio Y puros edificios Y esa construcción Que se ve horrible Creo que yo pasé por ahí Para conseguir mi desayuno Probablemente nos dé hambre Y ya Como que tipo Cuatro nos vamos a encontrar Con mis papás Bueno, con mi papá Para irnos a la casa Así que esperamos Que nos rinda el tiempo Listo Ahora vamos camino Allá Pero vamos a parar Por unas fotos Y ya nos estamos Alejando Del obelisco Que como pueden ver Es bien altico Y sí Con Lola Que ella no es tan altica Y Ya vamos a empezar A subir las escaleras Y Lola me dejó sola Porque Yo quiero tomar fotos Y ella no Entonces Pero bueno Ya vamos a subir Literalmente Ya llegué Aquí vamos saliendo Y hay gente Semidesnuda En este lugar Como que literalmente Hay mucha gente Y les presenta La Casa Blanca Allá nos están esperando Se supone que allá Están regalando El lado gratis Así que Lola quiere Y está haciendo La fila Y miren Apenas Lola estaba De primeras En la fila Fui Y le dije Que Sí quería El lado Así que Nos regalaron Miren Estamos felices Como Nunca me han regalado El lado Entonces Sí Vamos a comer Miren lo que encontré Para mi closet Estaba buscando Desde hace rato Una Porque pues no tengo Cajonera Y necesito meter Como mi ropa interior Y eso ahí Y encontraba Como de todos los colores Menos una que cuadrara Con mi cuarto Entonces Me tocó comprar Una gris oscura Como con blanco Y la pinté De beige Para que ahora Salga con mi cuarto Y me parece Que se ve súper bien Acabamos de llegar Al mall Y desde que llegamos Como no hemos ido A ninguno Entonces Estoy súper feliz Hay como Sephora 421 Y H&M Todas las tiendas Que me encantan Y dato curioso Se fue a mí Sigue en Twitter Así que Oh my god Ustedes también Deberían seguirme Es maquisero 15 Y sí Entonces No creo que vaya A poder filmar mucho Porque creo que Está prohibido En los malls Pero ahorita Les cuento Cómo me va Esta es mi comida Favorita En todo el mundo Aquí tenemos Camarones Pollo de la naranja Y arroz frito Miren lo que compré Entonces Si quieren ver Un haul Pongan en los comentarios Para que haga un video En mi canal principal Y compré Si Bela nos deja mostrar Este Pesito Para las velas Ya que me parece Que queda perfecto Con el cuarto Y aquí Por aquí Hay una vela Como raro Es de vainilla Porque me encanta La vainilla Estamos en Georgetown Y ahí Como pueden ver En la esquina Está Cupcake Que creo que Es muy famoso Porque salió En un programa Y sí Pues yo la verdad Nunca había escuchado De él Pero como pueden ver La fila Debe ser muy bueno Les cuento que acabo de pedir Las luces Para los videos Ya es domingo Y vinimos a almorzar En familia En un restaurante mexicano Y tengo que mostrarles La comida Está deliciosa Nachos con queso ¿Qué es eso pa? Burrito 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 Por allá Por allá Hay una ensalada Que un bowl Y una quesadilla Todo está delicioso Bueno ya terminamos de comer Y vamos a ir A unas tienditas Que quedan por aquí cerca Quiero comprar un desmaquillador Que no tengo Son apenas las 6 de la tarde Y ya cerraron el mall Entonces Solamente Lo bueno fue que alcancé A devolver todo Lo que no me gustó De ese foga La que me llegó Fue un libro Que me quiero leer Desde hace rato Y esto Que va en la luz Que va en la luz